Por su familia, con un sujeto Yo me pongo a preguntar, que donde que esta el truquito Que lo que tiene, la mayor que pasa en el mundo bonito Que lo que tiene, la mayor que pasa Tu no tienes un primo, tu no tienes un cuñado Tu no tienes un hermano, tu lo sabes Bueno La vaina se puso bacana Por su familia en la casa Con el sujeto Somos los mejores Siendo músicos y vayan Por su familia Todo, 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 felicito Y con dos líderes de este lado Vino con siete maletas, el hombre llegó parado Parado, parado, el hombre llegó parado Parado, parado, el hombre llegó parado No es por todo, rau, rau Pasado y alineado El tipo rojo tenga horas debajo, parado Bebiendo muy champán, está alineado Who want to music en la casa? Con un racimo de coco, el sujeto llegó Le está diciendo a Pochi, papacarra no Con un racimo de coco, el sujeto llegó Le está diciendo a Pochi, papacarra no Su ropa agarra, su ropa agarra, su prenda grande Con su maleta, con su pana full, compay Él no coge esa tata y manso, loco, vagano, sigue a pie El flow de Nueva York te la pone como es Que los que compay, nosotros tenemos el talento Pochi, familia en la casa, con coco, el dueño del mambo El hombre llegó parado, no me vino con cocorra Y me trajo un pantalón, que combina con la gorra Oye papá, muévete del medio, viste el sujeto Con Pochi, familia, se la coco, coco van Sujeto, eres un poco tú Tú lo sabes Pero con poco ¿Cómo que tú dices? ¿Cómo que tú dices? Dime a ver, dime a ver Tú estás loco, eh Los muchachos están del carajo Quiero que no parado, no tenemos involucrado Nos llevamos al aeropuerto y se fue todo el cuartado El hombre llegó parado, no tenemos involucrado Nos llevamos al aeropuerto con la barquilla de fondo Al par de meses, gato duelefe Y como siempre, en el invierte No es un mediante, el despertó Se dio medio abatido y se fue pa' Nueva York Con un racimo de coco, el sujeto llegó Me está diciendo a Pochi, vamos a carranos Con un racimo de coco, el sujeto llegó Me está diciendo a Pochi, vamos a carranos Pochi familia Con el sujeto Venga, y donde está el predicado, hermano Tú estás loco, eh No queremos mucho ni copotazo Oye papá, demasiado talento Pa' tu seré No queremos mucho ni copotazo No queremos mucho ni copotazo